Nube Nube que trae de lejos Palabras de agua mojando el cielo Sílabas de un mensaje que no comprendo Nube que vas tejiendo al compás del aire Un tapiz secreto En el plano a la luna con tus recuerdos Quisiera ser así Como esa nube sin destino Alguna vez Nube que trae de lejos La voz y en tanta de antiguos versos Coplas de huesa herrante Nube que vas tejiendo al compás del aire Un tapiz secreto En el plano a la luna con sus recuerdos Quisiera ser así Como esa nube sin destino Alguna vez La lluvia es siempre así Como un lenguaje peregrino Que no se ve Que no se ve Que no se ve Que no se ve La lluvia es siempre así Como un lenguaje peregrino Como un lenguaje peregrino